Puerto Pirámides Puerto Pirámides Puerto Pirámides Puerto Pirámides Puerto Pirámides La comitiva de amistosos lobos marinos nos brindó su bienvenida Allí remolonean, procrean, pelean y se seducen durante gran parte del año Este mamífero forma grandes colonias ubicadas en las costas y fiordos del Atlántico Sur Bucear con lobitos es una experiencia deslumbrante Pocos animales tienen una comunicación tan directa y fluida con seres humanos y menos aún en un medio como el acuático como perros cachorros saltan, se persiguen, se disfrutan como chicos a nuestro alrededor nos miran a los ojos con confianza y alegría nos provocan a jugar y al instante nos olvidan La lobería de Punta Pirámides es una lobería de reproducción únicamente en los meses de verano contamos con animales ahí que se asientan en ese lugar para iniciar su ciclo de reproducción observamos de un lado la lobería a las hembras con cría y de otro lado a los machos que disputan por los arenas y de otro lado a los niños Los apostaderos se diferencian en los temporarios y en los permanentes y en los de cría El apostadero permanente son apostaderos en los cuales hay lobos todo el año y temporarios en los cuales ocasionalmente se encuentran animales que ya si están de paso o se nuclean por un tiempo determinado y después están las lobos de cría que son específicamente donde las hembras tienen sus crías y donde los machos forman sus arenas y se producen las peleas El jefe del clan siempre es un macho adulto claramente identificable por su porte imponente y su cruza pelambre llega a pesar como tres hembras juntas es autoritario y protector Durante años el hombre los ha perseguido de la manera más cruel y sádica que se puedan imaginar Por suerte ahora estas especies están protegidas Afortunadamente el hombre también aprende a cuidarse de sí mismo Esto es nuestro planeta Los lobos marinos forman parte de él Es todo lo que hay que saber para poder amarnos La corbeta es un naufragio muy bonito Es un buceo que por el hecho de ser técnico da una adrenalina especial Es muy agradable bucear allí porque ella está intacta y es un navio de gran tamaño lleno de peces Un navio de este tamaño, está en el fondo, lleno de peces y ella es muy bonita en sí Bien amigos, aquí estamos en el extremo norte del Brasil Nuestro objetivo, visitaremos la famosa corbeta Ipiranga Una embarcación de guerra de la armada brasileña que permanece a 200 pies Acompáñenos a un buceo de profundidad donde va a sentir realmente que ingresa en otro mundo Un mundo olvidado, pero vivo y fascinante Podría decirse que el barco cayó en una fisura del tiempo Su verdugo se llama Cabeza da Zapata La corbeta Ipiranga naufragó a mediados de 1983 Ella venía llegando al archipiélago y en ese momento no se tenía la marcación de Cabeza da Zapata en la carta náutica Por un error de navegación ella chocó contra Cabeza y se abrió un hueco enorme en el casco